Tablets y smartphones han sido los dos productos estrella en el consumo doméstico del último año, tal y como refleja el 17º Observatorio Cetelén de Consumo en España. Y es que, según sus datos, 9 de cada 10 españoles compró un equipo informático o de telefonía móvil en este periodo. El podium lo completa la salud, concretamente la dental, de hecho, entre 2011 y 2012. El número de españoles que invirtió en esta partida creció un 4%, eso sí, su gasto medio, se redujo en más de 30 euros hasta los 450. En la parte baja de los gastos de las familias españolas se encuentran cocinas, muebles y reformas, un dato que, según Cetelén, no debemos interpretar negativamente, ya que han experimentado crecimientos importantes respecto al año pasado. Todas estas tendencias son consecuencia de los cambios en las preocupaciones de las clases medias de nuestro país. Bueno, este año hemos detectado a la hora de preocupaciones del consumidor español una clara preocupación con todo lo que tiene que ver con aspectos de salud. Hemos detectado también una que ha incrementado la preocupación por los aspectos que tienen que ver con la educación de las futuras generaciones y los hijos. Y, en tercer lugar, también una preocupación por el país. Entonces, estas son tres prioridades, tres preocupaciones que van a afectar a la hora de priorizar consumos el próximo año. De cara al futuro, la tecnología vuelve a ser la partida en la que los españoles esperan gastarse una mayor parte de su presupuesto. La telefonía móvil tampoco se queda atrás, ya que cada español destinará en este 2012 un total de 112 euros a la adquisición de un teléfono inteligente, una situación que podría cambiar después de conocer que algunas de las grandes compañías de telecomunicaciones han decidido poner fin a la subvención de los terminales. Bueno, el consumo de telefonía móvil, concretamente, además, los smartphones tienen una penetración en España de las más altas de Europa, de las más altas del mundo. Está asociado este consumo no solo a un efecto moda, sino también a un estándar de calidad de vida. Y todo aquello que está asociado a un mínimo de estándar de calidad de vida, el consumidor lo va a privilegiar y va a mantener este tipo de gastos para el próximo año. Es verdad que, debido a la nueva estrategia de no subvencionar diversos terminales que las compañías de telecomunicaciones, las teleoperadoras, están llevando a cabo este próximo año, esto puede variar las intenciones de compra del consumidor, pero a priori se va a mantener como uno de los elementos más atractivos. A la hora de pagar las tarjetas de débito, las de crédito a fin de mes y los créditos al consumo son, por este orden, los medios de pago preferidos. Sin embargo, en las compras por Internet los créditos apenas aparecen reflejados y es que la falta de tecnología específica complica el proceso. Precisamente Internet se ha convertido también en un medio utilizado por 9 de cada 10 españoles para tomar una decisión de compra. Navegar a través de Google, las webs de las propias tiendas y los foros son los espacios más consultados. Todo ello demuestra cómo cada vez los españoles se han convertido en consumidores más expertos y es que no solo se conforman con obtener información en Internet relativa a precios o modelos, sino que se interesan por la opinión del resto de compradores. Una mentalidad que las empresas tienen cada vez más en cuenta. Navegar a través de Google